Pues bueno amigos, aquí estamos en un modo chiquitito Solo para informarles que la gallina Hatch Ya puso su sexto huevito Ahorita se los vamos a pasar a recoger Ahí está el huevito Ahí está Pues bueno amigos, gracias por ver el video Fue un video muy demasiado corto Solo para informarles que la Hatch había puesto otro huevito